Las peores 5 técnicas que han aplicado mis clientes a la hora de recuperar a un ex Obviamente estas técnicas antes de que yo les atendiera Agárrate bien los nachos, agárrate bien a la silla porque si ya te hacen risa Te hacen risa, te dan risa mis vídeos, este te vas a partir Bueno, vamos por el número 1 Subir una foto en su perfil de Whatsapp y de Facebook morreándose con dos tías O sea, pero como alguien llega a la conclusión Vale, me voy a salir morreando con dos tías Que además no tengo la certeza absoluta pero creí entender que había contratado dos prostitutas para eso O sea, tócate los cojones Un tío que vete a saber cuánto pagaba para morrearse con dos tías de la misma foto Y subirla de perfil de Facebook o de Whatsapp Y además no es que fuera un tío del rollo mujer No, no, era el típico así catedrático Creo que era profesor de la universidad, un señor mayor de 40 Bueno, es que eso no es mayor, perdona los demás De 45 así, así súper serio, con gafas de esos que parece un Bartolo Y tú te crees tío O sea, le deja Porque es un soso mormado al tío Y sube una foto de perfil morreándose con dos tías Tócate los cojones mariloles O sea, yo no entiendo a veces Yo entiendo que la gente va muy mal Va muy desesperada Se sufre mucho con las emociones Por amor, pero joder, de ahí Es que tú pensas, a ver Causa mi exmeja Solución Subo una foto morreándome con dos tías Pero ¿de qué? Del punto A al punto final ¿Dónde está la transición? Donde se llega a esa conclusión Ahora es lo que me gustaría a mí saber Dos, esto pasó hace muy poquito Y me hizo mucha gracia Le pedí permiso Para poder contarlo Porque los que cuento son un poco antiguos Entonces no pasa nada O pido permiso Pero bueno Su ex la ha dejado por otra O sea, ella es chica El tío es chico, obviamente Le deja por otra Y ella lo que hace Es, al cabo de un mes o así Mandarle una foto Porno, directamente O sea, desnuda Dos fotos desnudas Y con la frase de Quiero que me revientas a pollazos Algo del estilo Quiero notar ahí Todo el champiñón Bien dentro de la vapor Algo así Y yo pienso Joder, pero ¿cómo está la peña, tío? Pero ¿Qué clase de mierda Hace la gente, tío? O sea Tanto se le va A la gente La cabeza Para pensar Que eso va a funcionar Claro, su justificación Es que la chica era fea Joder ¿Pero qué cojones tendrá que ver? Cuando un ex te deja No te deja Porque no seas más atractivo Normalmente Te deja Porque eres un puto coñazo O no os lleváis bien O tu ex está como una puta cabra O tú no estás Pero que no solucionas nada Haciendo estas paridas Al contrario Te rebajas O sea O sea O sea Te dejan por otra Y encima le mandas fotos desnudas Como un premio ¿Sabes? Ah, me has dejado por otra Pues toma un premio Joder Pues no Hay que valorarse Hay que Quizás no cotizarse Porque cuando tú quieres recuperar un ex Es difícil que te cotices Pero eso no quita que te valores Cotizarse significa hacerse rogar O sea Tú no vayas a hacerte rogar un ex Porque vas a recibir amapolazos Por toda la cara Pero sí Tenerse un mínimo de respeto No humillarse No arrastrarse Y también la gente que está muy tarada Que cree que humillarse es difícil Hola A ver Ahí ya tenemos que reencuentrar El concepto de tu narcisismo Y de que estás como una puta cabra Tres Levantarse A las cuatro de la mañana Para dejarle el coche De su ex Empapelado De fotos Suyas Tócate los cojones Pero vamos a ir un poco más allá Aparte de eso Se esperó hasta las Ocho de la mañana A que ella se levantara A agazapar una esquina Vigilando que nadie Tocara las fotos Y cuando alguien se acercaba Dice No toques esto No toques esto No lo toques Déjalo Obviamente Que os creéis Que pasó Cuando la chica lo vio Dijo Hostia puta Y este puto loco Dijo Vale gracias Pero joder No me hagas eso Me agobias Tal Normal Aunque yo ese cabeza de melón Le había dicho ya Que no hiciera nada No solo no me hizo caso Si no fue un nivel plus Venga Voy a empapelarle A las cuatro de la mañana Todo el coche Pero todo Ya no hay fotos por fuera Y me voy a A esperar En una esquina Como un gollum Agazapado Solo le faltaba así Balancearse Esperando a que ella llegara así Ah mi tesoro Joder Joder la piña Como les patina las neuronas Cuatro Este Buuuh Este es Es Oh Es caviar Es caviar Encima de un De una Lecha Como se llame De aguacate Digo aguate Agua Joder que mal hablo Aguacate Porque me encanta El aguacate Este es La Re Hostia Bien Atentos Agarraros a la silla Y si tenéis un cinturón De seguridad Poneros el cinturón Y así Lo que hizo Fue seducir A su ex Por tinder Haciéndose pasar Por una tía buena Vale O sea ella era medio medio Y su ex Bueno era un chaval guapete Se hizo pasar por ella Ay por ella Se hizo pasar por una tía buena Estuvo un mes Conquistándole Conectando y tal Y no se que No se cuantos Poniéndole tono Y demás Y cuando pasó un mes entero Le pidió Devolver Ole Pero no te creas Desde otra No no Desde esa cuenta Le dije Mira Hemos conectado muy bien El otro Si 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 Pues mira No diré su nombre real Pues mira Soy la Loli Y quiero estar contigo Ves que nos llevamos ¿Quieres volver conmigo? Y el tío La bloqueó automáticamente Y desapareció el mapa Pero a ver ¿A quién se le ocurre Hacer semejantes paridas? Que esto no es Disney No te vayas detrás De un coche corriendo Cuando una mujer O un tío Te rechaza Ahí cruzándote Todo Nueva York Porque te van a meter A la cárcel Esto no es una película No hagáis cosas De este tipo Que son de loco Cinco Y este Desgraciadamente Lo hacéis Muchos Y es el Contacto Cero Si cuando se realiza Sinton y son La relación está bien Bueno Se ha acabado normal Venga Contacto cero Tres o cuatro meses Pero que Que animalada Es ese Busca en Amazon Contacto cero Los libros que hay De psicólogos Y terapeutas Son para no volver A contactar a un ex Para que se olvide Toda la relación Entonces ¿Cómo cabeza chorlito Haces eso? Para recuperar Es que no tiene sentido Me da igual Donde lo leas No son terapeutas Son chorlitos De Youtube O chorlitos De que quieren venderte No tiene sentido El contacto cero Solo se hace Cuando no se puede Hacer otra cosa Es decir Es una medida Desesperada Porque cualquier Intento de contacto Es repudiado O cuando la cosa Está muy caliente Es un contacto cero Que dura poco Es una locura O sea Y lo hacéis Muchos No exagero Si cada semana Me vienen Al menos Veinte personas Muy arrepentidas De haber hecho eso Y luego tengo Que ir yo A intentar Solucionarle Las papeletas Que si Muchas veces Se consigue Pero otras no Porque si tu haces Contacto cero Seis meses A ver Ya no estás recuperando Un ex Cabeza de natilla Estás haciendo Casi una reconquista Desde cero O sea El contacto cero Mucho cuidado Tengo muchos Vídeos Sobre el contacto cero Mi audiocurso Lo explico al detalle Mucho cuidadito Con eso Porque si los cuatro Ejemplos anteriores Eran graciosos Este No lo es tanto Porque lo hacéis mucho Muchos Así que mucho cuidado Si no quieres Cometer Estos errores Cinco O más absurdos Que he visto Te recomiendo Mi audiocurso De cómo Recuperar A tu ex Lo encontrarás En verdaderas Opción Punto com En el apartado Audios Y recuerda Que también Me puedes Contratar Como quad Espero que te haya Encantado El vídeo Tanto como Para mí Hacerlo No olvides Comentarme Aquí abajo Que te ha parecido Si conoces Algún caso Absurdo Si tú has hecho Algo absurdo Pónmelo ¿Vale? Comenta No olvides Dar tu like Suscríbete Y dale a la campanilla Porque recibirás Vídeos míos Todos los días Que te van a ayudar Un montón Nos vemos ¡Nos vemos!